Ah no, ahí está. Está Paulo Garcés con nosotros, uno que sabe de superclásico, que sabe defender la camiseta de Colo Colo, también la de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás Paulo? Un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero quiero saber cómo estás física y médicamente, porque tuviste una lesión grave hace algunos meses, una fractura ahí que te tuvo bien complicado en Valdivia. Bienvenido. Muchas gracias, primero que todo. Muy buenas tardes a todos, a todo el panel también. Bien, y bueno, sí, pues como tú decís, tuve una lesión que todavía no me ha podido recuperar, lamentablemente. Llevo ya casi cuatro meses de una doble fractura en el brazo. Y bueno, lamentablemente no me ha podido recuperar todavía por distintos motivos, tanto obviamente acá no abunda el tema para la recuperación, todos sabemos lo que es esta división y es sumamente más complicado para recuperarse lo antes posible. Y bueno, ha sido complicado la recuperación, más también la edad y todo el tema. Los huesitos pegan de distintas maneras hoy en día, ya no es cuando uno tiene 20, 25 años, pegan distinto a los 39, así que esperamos Dios quiera ya estar en el último examen, que si Dios quiere ahora el 5 de septiembre, estar habilitado y por lo menos terminar jugando la última fecha, que es mi propósito y obviamente las ganas que tengo. Bueno, ojalá que vaya avanzando la recuperación. Paulo, queremos hablar varias cosas contigo, pero obviamente lo que va a ocurrir el fin de semana, el Superclásico, te tocó jugar uno donde no tienes el mejor recuerdo, pero más allá de ese hecho puntual, de esa jugada, de ese gol, ¿cómo es jugar un Superclásico? Se habla mucho de los clásicos, son un partido aparte, son distintos. ¿Cómo es jugar un Superclásico? Como tú decís, me tocó jugar un Superclásico en mi vida, los otros los tuve en la banca y lamentablemente no fue el más soñado, como tú lo dices, si comete un error grave y lamentablemente empatamos ese partido, estuvimos a punto de ganar el último minuto con un remate de Rivero, pero es un partido aparte, un partido distinto, da lo mismo la tabla de posición y siempre con frase más o menos cliché que uno tiene, los Superclásicos se juegan de distinta manera. Se juega en la semana, se juega obviamente antes del partido, terminando el partido también se sigue jugando, entonces es un partido que para el hincha, para uno mismo, distinto. Obviamente que la gente cuando gana el equipo de cada uno se levanta con otro ánimo, se levanta con muchas más ganas de trabajar y si pierde es totalmente distinto, entonces es un partido aparte, partido distinto, como te digo, no importa la tabla, no importa quién viene mejor, quién viene peor, y el partido se juega obviamente antes, durante y después siempre, siempre los Superclásicos han sido igual. Pablo, Marcelo por acá, un gusto. Tú tuviste los tres equipos grandes, ¿qué te parece la rotación en Colo-Colo con Depoli y Cortés? ¿Está bien o debe jugar uno, no turnarlos, hay desconfianza después? ¿Tú tuviste los tres equipos grandes? Sí, mira, bueno, yo creo que tú también tuviste o lo viste cuando estaba Risa con el Rambo, que era más o menos parecido esta rotación, con dos arqueros de gran nivel, con dos arqueros que obviamente sale uno y como que no pasa nada, porque los dos rinden a cabalidad, los dos dan la seguridad que el arco de Colo-Colo necesita. Pero yo, claro, obviamente como arquero, que te vayan sacando, fin de semana, jugar uno, después no, jugar otro, después no, te provoca esa inseguridad en sí que es como estar jugando habitualmente, no es lo mismo, no es lo mismo jugar fin de semana tras fin de semana que saber que vas a jugar un partido al otro fin de semana, no. Pero también va que, como te digo, los dos arqueros han respondido de gran manera en todo lo que requiere ser el arquero Colo-Colo. Y creo que está bien, creo que hoy día, hoy, con lo que ha hecho Colo-Colo y con lo que han hecho los dos arqueros, para mí está bien estar alternando. Obviamente que hay gustos después de cada uno también de decir quiero jugar habitualmente y ahí uno toma decisiones distintas, pero sí, por lo menos lo que se ha visto hasta el día de hoy estadísticamente y lo que han hecho los dos arqueros en cada partido, obviamente que da para alternar. Es que, ¿sabes por qué te pregunto? Porque también está en juego la selección. Entonces, el estar jugando cada dos partidos, Arias juega titular en Racing, entonces después uno, claro, se pone en el caso de Berizzo y dice quién tiene que ser el titular, Cortés que juega poco o Arias que está jugando titular. ¿Quién rinde más la selección, Cortés o Arias que está jugando en Racing? O sea, se empieza a confundir un poco el tema y, claro, los arqueros quieren ser titular para eso. Totalmente es lo cierto, está totalmente lo cierto, porque al final, claro, ¿qué pesa más después la elección del arquero de la selección? ¿Qué pesa más estar jugando habitualmente o jugar en Colo-Colo o jugar uno y uno? Es complicado, la decisión no es fácil, obviamente Arias viene haciendo las cosas extraordinarias. Hace ya muchos años en Racing, es capitán de Racing, jugando Copa Libertadores, una Copa Libertadores muy buena que ha hecho. Entonces, es complicada la elección y, como tú decís, el arquero obviamente juega uno, son tres o cuatro en un plantel, hasta cinco, y lamentablemente juega uno. Entonces, es compleja la posición de cada uno, no es fácil, pero ahí la decisión obviamente después la toma el técnico. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pasa por acá, un gusto saludarte. Espero que te recuperes pronto de la elección, antes que todo. Y, bueno, traspaso un poco lo que te preguntó, Toby, en la vereda de Colo-Colo, ahora a la vereda de la Universidad de Chile. Dame tu impresión de cómo has visto el proceso de los arqueros. En este caso de Campos, que es un jugador de proyección joven, ¿qué opinión te merece que en el fondo pelerino haya optado ya desde el partido anterior por Toceli? ¿Y cuánto hay de emocional y de momento futbolístico de cara a un partido tan importante como ante Colo-Colo? A ver, todos sabemos lo que puede llegar a dar Cristóbal. Todos sabemos, porque de verdad que es un arquero que tiene una proyección tremenda, un arquero que tiene unas condiciones y obviamente que las tratamos de ver, pero también es un arquero joven, es un arquero que se va a equivocar, se equivocan los grandes, no se van a equivocar los que vienen recién iniciándose. Más en el arco la U. Como te digo, jugar en el arco la U y Colo-Colo y Católica es sumamente distinto a jugar en los otros arcos. Entonces, es difícil, es difícil. Yo, por mi parte, no lo hubiese sacado porque creo que el rendimiento de la U bajó y ahí obviamente que el rendimiento del arquero también baja, pero no específicamente en las derrotas han pasado por Cristóbal. Entonces, se le quita un poco de confianza, como esta típica frase, que el técnico te sacó y no te dio la confianza, o el técnico, aunque te coma 20 goles, te va a poner igual porque no lo cambia, su estilo. Entonces, es complejo, pero sí tiene un futuro tremendo y obviamente que no hay que juzgarlo por uno o dos errores que ha cometido últimamente. Venía haciendo las cosas muy bien, cuando la U estuvo bien también sacó pelotas de partido. Y voy al otro lado de Christopher, con una experiencia ya que todos sabemos, una experiencia que tiene a nivel internacional, a nivel nacional, jugando muchas Copas Libertadores, muchas Copas Sudamericanas, jugó en Argentina hace muy poco. Entonces, también le da esa experiencia y esa tranquilidad al tener a un arquero con la capacidad suficiente de poder defender el arco de la U. Entonces, ahí también es una elección, obviamente, del técnico. Y no sé si fue hoy día o ayer que leí que se estaba basando la decisión de sacar a campo para cuidarlo por temas psicológicos. Creo que si es así, no está bien. No comparto esa decisión por un tema de que lo saquen, por un tema de protegerlo psicológicamente. Creo que no está bien. Si es así, ¿por qué lo sacaron? Pablo, bueno, Vichi, ¿qué edad tenés? ¿39? 39, Vichi, sí. ¿Y las fotos que están atrás son de cuando eras chico? Cuando jugaba ahí en Parral, cuando me inicié, me inicié ahí en Parral. Esto que decida la protección de un jugador es, bueno, a veces los entrenadores pensamos que sacarlo es una protección, pero a veces hacemos un daño mucho más grande. Y vos dijiste, ¿quién no se equivoca? ¿Cuántas veces puede equivocarse un arquero, ejemplo, en 10 partidos? ¿Y qué es lo recomendable? Bancarlo, tenerlo, enseñarle, ayudarlo. Esa es la pregunta. ¿Qué te hace daño como arquero que un técnico tome la decisión de sacarte? A ver, estadísticamente parece que lo leí hace muy poco, que un arquero se equivoca relativamente uno cada cuatro o cinco partidos. Una vez cada cuatro o cinco partidos que involucran el gol. Porque obviamente que hay otros que cometes un error, pero pasa esa suerte que uno tiene de que no te conviertes. Entonces, como que el error pasa, como que el error ya no existe. Pero sí, voy al tema de que cuando uno lo saca por un tema de cuidarlo, a veces, como tú decís, Viche, te pasa totalmente lo contrario. Me pasó, me pasó en Colo-Colo, me pasó y se acercaron a mí, me sacaron del equipo y terminé fuera de la institución. ¿Me entiendes? Terminé fuera de la institución. Me sacaron cuando quedaban dos o tres partidos del torneo y yo tenía un contrato por tres años más. Y me terminé fuera de la institución, perdiendo un contrato increíble por distintos motivos, que no van al caso contarlo, pero por distintos motivos. Entonces, de repente uno toma esa decisión como cuerpo técnico y tú obviamente lo tienes que saber. Hay veces que uno ve más a la persona, que uno lo ve mucho más afligido. Uno que está más grande ya, uno ya nota estas diferencias y hay estas cosas que de repente uno dice, sabes que este niño hay que cuidarlo, no hay que tirarlo el tiro a la carne en la parrilla, como a la pelea, porque hay que cuidarlo un poquito más. Pero obviamente que cuando ya está, hay que dejarlo y ahí hay que soltarlo. Hay que soltarlo porque, fin y al cabo, en el fútbol pueden pasar muchas, muchas cosas. Paulo, es interesante lo que tú dices. Te saludo acá del estudio, Verónica. Y te quería consultar, bueno, esto también, ¿no? Porque en el fondo es ir caso a caso. El trato con un deportista, con un jugador, tiene que ser distinto porque todos tenemos distintas personalidades, todos recibimos las indicaciones de diferente forma. Entonces, igual, habla un poco de la sensibilidad que tiene que haber en el cuerpo técnico y debe ser bastante difícil manejarla. Quería consultarte por el momento de la U. ¿Qué te pasa cuando ves a esta Universidad de Chile jugando así? Cuando va a enfrentar el Superclásico en tres días más con una estadística de seis partidos consecutivos sin poder ganar. ¿Qué te genera a ti, que obviamente conoces la institución? Sí, mira, a ver, a mí me tocó, gracias a Dios, estuve en el último triunfo de la U en la banca. En el último triunfo ante Colo-Colo con gol de Charly Arangui, si no me equivoco, 3-2 en el Nacional. Estuve ahí en el último triunfo. Y después, bueno, me tocó la otra. Me tocó estar en Colo-Colo y tener esta paternidad que tiene hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Entonces, me produce tristeza lo de la U, de verdad tristeza, porque obviamente que es un equipo maravilloso, un equipo muy grande a nivel nacional, internacional, y que ya lleve muchos años, varios años, ya peleando la parte baja de la tabla. No creo que, ni por ser muy colocolino a algunos, le da gusto que un equipo grande esté pasando por estos periodos, por estos momentos tantos años seguidos. A Colo-Colo también le pasó por un tiempo también. Entonces, da tristeza porque yo creo que la mayoría, tú le preguntas a los jóvenes, la mayoría de los jóvenes hoy día que quieren jugar, quieren jugar en Colo-Colo la U, Católica. Es el sueño de cada uno, es el sueño de cada niño. Yo que hoy día comparto con muchos jóvenes, que podrían ser mi hijo o compañero, y tienen la ilusión y me preguntan a veces qué es lo que es jugar en Colo-Colo, qué es lo que es jugar en la U, qué es lo que es jugar en Católica, qué es lo que es tener un camarín de la manera, de lo que tienen los equipos grandes, qué es lo que es tener un complejo de la manera que lo tienen los equipos grandes. Entonces, da tristeza de ver la U, un equipo tan inmenso, un equipo con una hinchada tan maravillosa, de la manera que hoy día está. Porque al principio de año todos hablaban de que la U, este era el año de la U, que este era el año de la U, y lamentablemente se vino abajo algo que creo yo que nadie se lo esperaba. Y hoy día, como tú dices, van seis partidos que la U no puede ganar. Y viene el Superclásico, que viene una paternidad ya hace muchos años. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Te saco un poco del Superclásico del sábado y te llevo a la selección. ¿Qué te parece la ausencia de Claudio Bravo? ¿Te parecen justas las razones de Eduardo Berizo por esta ausencia de Bravo en los amistosos, tú que compartiste con él? ¿Crees que es justificado que no esté en la nómina? ¿Y quién crees que debería ser el titular en los partidos contra Uruguay y Colombia? Futbolísticamente y por lo que es el nombre de Claudio Bravo, tiene que estar. Tiene que estar. Para mí lo voy a decir siempre. Me tocó verlo a él, me tocó ser compañero de él, me tocó ser compañero de muchos, de muchos en selecciones. Y sigue teniendo el nivel internacional de 10 puntos. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener afuera a un arquero que ha ganado tanto, un arquero que ha ganado tanto con la selección, que ha ganado tanto a nivel personal. Independientemente de los motivos que sean, ahí ya es obviamente que ya es una conversación entre ellos. Pero sí hoy no nos podemos dar el lujo, por lo menos yo pienso así, de poder tener un arquero de la categoría que tiene Claudio hasta el día de hoy afuera. Y bueno, a la otra pregunta que ibas, siento que Brian y Arias como que se perfilan más para poder ser el arquero titular de la selección hoy en día. Están probados los dos. Los dos han jugado por la selección. Uno jugó Copa América, otro ha jugado eliminatoria. Entonces, va a ser más gusto de técnico y quién quiere que arranque la eliminatoria. Pero sí vamos al caso de Arias que viene, como lo dije anteriormente, viene haciendo las cosas muy, muy bien en Argentina hace mucho tiempo. Incluso tuvo una lesión muy grave y después de la lesión volvió de la misma manera o mejor en Racing. Y Brian ya que viene años y años jugando a un nivel muy bueno que también ha estado a puertas de poder salir del país. Así que, obviamente que la lección la tiene el técnico. Hola, Paulo. Y aprovechando eso de la selección, bueno, arranca el proceso clasificatorio. Me imagino que con la ilusión que tenemos todos. ¿Cómo ve a la selección de Berizo? ¿Y qué tiene el Estadio Centenario? Que es tan maldito para el fútbol chileno porque definitivamente el Estadio es donde peor le ha ido a la selección y a los clubes. Como hincha, de verdad que espero, como siempre, que la selección pueda clasificar a un mundial, que tenga un proceso hermoso, que tenga un proceso de poder empezar a tener este recambio ya más o menos concreto, con las inclutaciones, obviamente, que quedan de las generaciones anteriores. Y siempre lo dije, el Toto tiene la capacidad suficiente para poder llevar a este equipo, perdón, a esta selección, al mundial. Lo conozco, sé cómo trabaja, sé cómo se maneja con el grupo. Entonces, sé que tiene la capacidad suficiente de poder llevar a esta selección, si Dios quiere, al mundial. Y como tú decís, es una cancha que también me pena hace muchos años atrás. Pero ha sido una cancha difícil, una cancha complicada, una cancha muy mojada, muy resbalosa, un estadio que se va a repletar, obviamente, una hinchada que siempre, antes de los partidos, te tira fuego artificial en el hotel a las 5 o 6 de la mañana. Es un país muy hostil en ese aspecto. Pero confío, confío plenamente en este proceso, en este proceso que comienza ahora y que Dios nos pueda llevar a un nuevo mundial. Bien, para ir cerrando, Pablo, mirando con la perspectiva del tiempo, para ti, el mejor Pablo Garcés ¿desatajó dónde? ¿En la U, en Colo-Colo o en Católica? En O'Higgins, 2013. Sí, sí. O'Higgins anduviste muy, muy bien, muy, muy bien. Pero pensando en los... Ok, para ti, O'Higgins, y tu versión en la U, Colo-Colo, Católica, ¿cuál fue la que mayor satisfacción te dejó mirándolo con la perspectiva del tiempo? La mejor expectativa fue antes de mi lesión en Colo-Colo, antes de sacarme el hombro. Claro que... Recuerda que hicimos una entrevista. Tuvimos todo el día, bien. Todo el día, con un estación sándwich, me acuerdo, no sé cómo se llamaba, un sándwich que se llamaba Colo-Colo. Me acuerdo, perfecto. Sí, fue antes, porque tenía una competencia increíble, que era con Justo Villar. Claro. Y tuve la posibilidad de jugar yo y justo no partir jugando. Entonces, haberme ganado el puesto de la manera que me lo gané antes de mi lesión, que lamentablemente me saqué el hombro esa vez y estuve seis meses fuera, no fue fácil, no fue fácil, pero sí me quedo con esa experiencia y me quedo también con una experiencia que tuve en la U, que fui el mejor arquero de la Copa Sudamericana con tan solo... Con Emelec, atajaste muy bien. Con Emelec, recuerdo. Con Emelec, sí. Bueno, Paulo, muchas gracias por todo el tiempo. Me dicen por interno que algo estás organizando si nos pudieses contar. Ahí, bueno, el Vichy, el Vichy ahí también ya sabe que me hizo una entrevista hace un tiempito atrás que estoy, bueno, como ustedes saben o la prensa más o menos sabe que Deportes de Valdivia está pasando por un momento crítico, un momento muy difícil, económico, muy difícil y bueno, estoy haciendo una recolecta de camisetas por ex compañeros y compañeros actuales para hacer una subasta de camisetas para ir en ayuda de los trabajadores del club. Esta subasta va específicamente en ayuda de los trabajadores del club que lo han pasado mal, que llevan varios meses, que lamentablemente no se le ha podido pagar y estamos haciendo esta subasta de camisetas y bueno, está en la pantalla este lunes 11 de septiembre, estaremos ahí organizando esta subasta con distintos compañeros que ya han aportado firmas de camisetas, con camisetas y vamos en ayuda obviamente de todos estos trabajadores, utileros, paramédicos, quinesiólogos, cancheros, lo poco que podamos tener es poder ir en ayuda de ellos y espero que también que ese día nos puedan ayudar todos. Bueno, ojalá que no sea poco, sea mucho, te felicito por la iniciativa, por las ganas de ayudar a gente que lo está pasando mal, así que las puertas de TNT están abiertas para poder ayudar con esta subasta, Paulo, así que nada, felicitarte por tu vocación social también por tratar de ayudar a la gente. Te mando un abrazo muy grande y gracias por la nota. No, muchas gracias a ustedes y les mando también muchas bendiciones a todos y un saludo a toda el hincha de Deportes Valdivia también que ahí ha estado con nosotros haciendo colecta y haciendo de todo, así que les mando un saludo muy grande. Cuídense mucho, bendiciones. Bien, despedimos a...